Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con Darío Camacho, quien es el director de la obra Nos Llegó la Hora Sí, señora ¿De qué te llegó la hora? Nos llegó la hora de ser felices Muy bien, de ser felices ¿De qué trata esta obra que vamos a presentar? Es un homenaje a la mujer, en realidad Bueno, por fin nos llegó la hora a nosotros Bueno, nos llegó la hora a ustedes, ¿no? Sí, la verdad es esa La realidad es que cuando yo tenía 13 años, mi padre era aficionado a libros Y recibíamos en casa todos los meses el libro del mes, se llamaba el club del libro del mes Y a mí me gustaba mucho ver los libros y me decían, mira, estos los podés leer y estos no Esos libros que yo no podía leer, eran los que yo leía Yo creo que él sabía ¿En qué momento? Pero a la noche, a la siesta ¿En qué momento? Yo normalmente a la tarde, yo vivía en una ciudad que se llama Puerto Deseado, Santa Cruz Tenía en esa época 1.400 habitantes Era 18 grados bajo cero, 2 metros de nieve Entonces tenía horas suficientes para leer todo el día, ¿no es cierto? En el invierno Sobraba tiempo Sobraba tiempo Y aquellos que él ponía separado, yo cuando podía, se los robaba Claro, lo prohibido Uno de esos libros, uno de esos libros que se llama Mujeres célebres De Ángel Dottor, que es un escritor español que ya ha fallecido Me dejó marcado, me marcó en aquel momento porque era la historia de algunas mujeres de la historia Y en el 2007, porque hay una cosa que ustedes no saben, justamente el día en que la obra se presenta aquí Ya por segunda vez en Montoya Completa 10 años de rodar por el mundo Entonces, esa idea de mostrar la fortaleza que tiene la mujer Que puede ser, ya desde la época que cuenta el libro, por ejemplo, en la época de los egipcios Que la mujer conseguía ser madre, cuidar de los niños, atender la corte cuando era la reina o la princesa Esa versatilidad, yo creo que los hombres no la tenemos al nivel profesional que tienen las mujeres Entonces, trayéndola a la actualidad, creé, nos llegó la hora para, por lo menos, exaltar esas situaciones Nos llegó la hora, trata, es construida la número 1 Ustedes van a asistir aquí a la versión 3 Ajá La número 1 era un monólogo solamente Era una mujer, que es Renata Loinás, una actriz internacional fantástica, brasileña Y este, que durante 55 minutos, sin interruptos, contaba lo que le había pasado en su vida Es un monólogo Un monólogo, pero tiene unos pasajes, pero así, espectaculares, ¿no? Las mujeres salen, pero todas con la sonrisa así, y mirándolos a los maridos, ¿viste? Y los maridos me miran y dicen, te vamos a matar en cualquier momento, ¿no? Pero realmente, todo el mundo, son cosas reales, ¿no es cierto? Que pasan de la vida real Entonces, Clotilde, que es el nombre de la personaje, cuenta lo que pasa en su vida Las atenciones del padre, de la madre Porque siempre los hombres queríamos el hijo varón, ¿no? Y la mujer ya, ¿no? En la época Es más afina, en realidad La mujer es más afina a tener otra mujer Exactamente Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí se van contando ciertas cosas en la obra Es muy entretenida, es muy divertida Con el tiempo, ¿no? Yo vi que esas cosas iban pasando Y que pasaban de generación en generación O sea que no nos vamos a librar de las mujeres como son, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en la obra, en la primera versión Clotilde terminaba embarazada Sublimando el hecho de la mujer ser madre, ¿no es cierto? Y, entonces, hago un flashback Ya en la segunda versión Y aparece en Alana Saf Una niña De 5 o 6 años Era una actriz de 5 o 6 años en ese momento, Alana Saf Haciendo la continuidad Entonces, queda un bimonólogo Eran dos monólogos terminados Entonces, quedó mucho más linda todavía Pero, con el tiempo, resulta de que creció Alana Saf ¿Me entiendes? Hoy es una actriz Una de las novelas principales de Brasil Como Cariña de Anjo Que es Carita de Ángel Que es una versión de Papá Corazón Que es la Argentina Sí Entonces, crié una alternativa Más que esta hija Ya tiene unos 15, 16 años Entonces, es una adolescente Entonces, son las diferentes etapas de la mujer Entonces, no llegó la hora 3 Que sería la que va a ser pasada aquí Es la misma obra remodelada Con una nueva dirección Específicamente en la parte artística La directora artística es Mona Lisa Heleno Que los que asistieron Esta última novela que se pasó aquí Que es Moisés y los 10 mandamientos Sí, por... Sí lo es El personaje sí lo es de la novela Es Mona Lisa Heleno Es la directora de esta... La directora artística Artística Artística, ¿no? Entonces, Mona Lisa Que tiene una genialidad fantástica Para crear ciertas cosas Dirigió a Lana Específicamente en esta nueva versión Entonces, para los que ya la asistieron En la vez anterior Van a encontrar una novela Una cosa diferente, ¿no? O sea, es la misma base De la misma obra Pero tiene unas adaptaciones Es la misma base Con una adaptación, obviamente Porque fue cambiando Digo, en estos 10 años ¿Qué viste en la mujer Que fue mutando Más allá de estas 3 generaciones Que vos querés marcar en la obra? Pero, ¿qué viste que cambiamos las mujeres? Mirá, lo que va cambiando el mundo O sea, la tecnología La mujer siempre está casi que un pasito atrás En la tecnología en relación al hombre Pero eso se da porque Como el hombre sale todos los días para trabajar Genéricamente Tal vez por el mundo de los negocios Con el mundo de los negocios Está más vinculado O sea, con la obra que escribí Ya pueden claramente afirmar En cualquier lugar Que no tengo nada de machista ¿No es cierto? Pero la realidad concreta Es de que Lo que sí he visto Que la mujer viene evolucionando Mucho en la tecnología Ustedes odian el botón ¿No es cierto? Todo lo que tenga botón Lo odian ¿No es cierto? Ustedes tendrían que tener Un botón que haga una cosa Otro que haga otra Otro que haga otra Pero si un botón tiene dos funciones Chao ¿No es cierto? Veo que eso viene cambiando ¿No es cierto? Que viene mejorando Que se viene entendiendo Que la era digital Viene llegando Pero eso me parece Que es porque También las nuevas generaciones De las mujeres Están más abiertas Al mundo O sea Y porque también La mujer entró En el mundo profesional Digamos Y ya no está tan apartada Como era antes Hoy ya es parte En una de las profesiones Que yo tengo Yo soy consultor de empresas Y trabajo en 25 países Viajo mucho Son 180 200 vuelos por año Yo vengo viendo Que eso Eso viene pasando En los últimos 20 años Entonces yo vengo viendo Que en las áreas Donde hay ejecutivos En los aeropuertos No somos más Antes éramos 80-20 Hoy A mis amigos Le digo Estamos dominados Mirá La mitad son mujeres Y la realidad Es que está cada vez mejor O sea Yo lo veo O sea La mujer es mucho más competitiva La mujer La moderna Es mucho más Es mucho más Paciente O sea Nosotros los hombres A veces somos Queremos las cosas ya Ya no La mujer Espera, espera, espera Y pum Consigue su objetivo Pero no deja de ser exigente No sé si ves No, no, no En absoluto En absoluto Es muy, muy exigente Es más exigente ahora Que antes Lo que sí veo De que eso también Va generando Algunos cambios En la sociedad O sea No están tan No están tan rigurosos Los hijos ¿Por qué? Porque sacamos un poquito De un lado Y entre dos Faltan más horas De mamá en casa A veces faltan horas De mamá en casa Pero bueno Faltaban horas de papá Ahora Yo sinceramente Soy un eterno O sea Lo único que yo pido Es que un día Yo pueda ser mantenido Por mi mujer O por mi hija Y quedarme en casa Y cocinar Y todo Porque soy chef También me gusta Entonces no tengo problema Por eso los hombres Empiezan a dedicarse más A la cocina Al arte culinario Sí, sí Yo tengo dos libros De cocina Entonces no tengo Ningún tipo de problema Que me mantenga mi mujer Nada Al contrario Adoraría ¿No es cierto? Pero la realidad Es que Es que cada vez viene Y yo creo De que El tema De que haya una diferenciación De géneros En este caso Es específicamente Por el hecho De que podemos Tener una composición O un fundamento De procreación Diferente Pero el punto de vista Somos seres humanos Todos Así es Metiéndonos un poquito más En la obra Que va a ser presentada En Montoya Este sábado A las 20 y 30 Aquellos que nos están viendo Ahora Mira, quien la presenta Es aquella señora Que está allá Que se llama Sol de Luciano Claro, que no quiso Hacer la nota Que no quiso Bueno, estamos los dos Acá hablando Está Está de flores ahí Hablando de la obra Nos llegó la hora Que en realidad Tenemos un elenco Bueno, de protagonistas Y a su vez El equipo De Espacio Cultural Tierra de Paz Que se suman Se suman ¿Cómo es este trabajo? De actores Que ya son profesionales Claro En este caso Nos llegó la hora Es un bimonólogo Sí Tiene dos actrices Internacionales Que son Renata Loinaz Y Alana Saaf Y no están los actores Pero están detrás de escena Claro Pero ellos están En el apoyo Porque tenés otra obra Que está el 21 de octubre Que sí tiene como actores A lo que es otra obra mía Pero la realidad Es que esta El espacio cultural Todas las personas Que trabajan En el grupo Por así decirlo De Tierra de Paz Porque son varias empresas Están abocados A traer un poquito De su tiempo Traer un poco De su cariño ¿No? Y este Y generar Toda una situación De un evento No es una obra Bien Nosotros vamos A presentar una entidad Que no sé Cuál es el nombre De la entidad ¿Cómo se llama? Santa Teresinha Sí Santa Teresita El hogar de la niña Santa Teresita Santa Teresita Santa Teresita Yo vivo en Brasil Santa Teresita Vamos a presentar una entidad El objetivo De este tipo De acciones No es solamente Que ustedes Vean un buen espectáculo Que ustedes Conozcan las necesidades De su comunidad El hogar Santa Teresita ¿Qué es? Ustedes lo conocen ¿Saben lo que significa? Entonces vamos a conocerlo De ese día Porque van a estar allí Van a mostrar lo que hacen Nos van a decir Nos van a mostrar Van a ver Creo que cuida de niñas Me parece Entonces van a estar las niñas Entonces vamos a conocer Las necesidades que tiene Nuestra propia sociedad Ahí vamos a asistir La tiene décadas En nuestra ciudad Ahí vamos a asistir a la obra Que modestia Aparte Es fantástica El director general Es divino Maravilloso Acá Vamos a asistir A una obra muy linda Muy interesante Con dos excelentes Esa actriz Es una excelentísima Directora nueva Porque la primera directora Que hace la parte escénica Que hizo la base Es Elvira Ruiz Que es la mexicana Que hizo la dirección De la película Arráncame la vida Candidata al Oscar 2009 En Hollywood No, o sea Ha sido siempre un equipo Esto La base del escenario La hizo un pintor mexicano Que se llama Juan Carlos Castillo La música La compuse yo Y la grabó Martín Váez Que es guitarrista De la Sinfónica De Puebla De México O sea Esto es una colaboración De personas Para generar un evento Que va a generar Una ayuda En este caso Específico Aquí Después de De la obra De la presentación De la presentación Habrá Tres acciones ¿Cuáles? Una acción Una acción Que es Este Que siempre Sol hace ¿No? Siempre Hay unos regalitos Para ustedes Entonces les llevo Unos regalitos Ahí Vamos a tener Un pocket show De Alana Saf Que hoy ya está Cantando profesionalmente En Brasil Entonces La vamos a escuchar Que es la misma actriz La vamos a escuchar Y tenemos una sorpresa Bueno Esa no la contamos Entonces No Si la cuento Si la cuento Si bien que El papá de Clotilde La obra Dice que El papá le decía Que sorpresa Es una cosa Para que Para contarla ¿No? Porque si no Cuanto más gente La sabía Más sorpresa era ¿No? La realidad es que Tenemos un cocktail Muy lindo Después de la sorpresa Tenemos un cocktail Muy bien preparado Para ustedes también Entonces Es todo un conjunto De un evento Para agradecerles La gentileza De estar Con su tiempo Y su participación Colaborando Con Santa Teresinha Nos llegó la hora De ayudar Nos llegó la hora De amar Nos llegó la hora De creer Nos llegó la hora De sentirnos bien Nos llegó la hora De ser felices Nos llegó la hora Nos llegó la hora De encontrarnos también Claro No es que nos llegó La hora De tierra de paz No Bueno Darío Gracias por esta nota No gracias a vos Gracias a vos Esperamos encontrarte Entonces este sábado Yo también espero En el auditorio Del Montoya Las entradas Las pueden conseguir En boletería Del auditorio Ya a partir De esta semana Aquellos que quieran Bueno adquirirlas No anticiparse O si no bueno Ese día Un momento Antes del evento Tú sabes que Todo director Siempre tiene Siempre hace una maldad ¿No cierto? Y cuál sería Entonces Esa va a ser que Yo voy a dejar Cuatro entradas Con ella aquí Ustedes se arreglan Para encontrarse con ella Y pedírsela Los cuatro primeros Que lleguen Hasta oídos de ella Tienen cuatro entradas Vamos a escribirlo entonces En el zócalo De esta nota Cómo pueden adquirir Las entradas Los cuatro primeros Que te contacten O que contacten La producción Retirarán cuatro Cuatro entradas Para poder ir allá A estar atentos Las pagas Sol de Luciano Nos llegó la hora A nosotros De cerrar esta nota Para Misiones Online TV Y nos encontramos El sábado A las 20 y 30 En el Auditorio En el montaje She drew the Alleluia 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 There was a time When you let me know What's really going on below But now you never show that to me To you Remember when I'm moving you And Holy Dove was moving too And every breath withdraws Alleluia Alleluia Aleluia Aleluia Aleluya